Marequita, Marequita Marequita, no te dejaré solita Porque te quiero, porque te adoro Oye, negra linda, mira, tú eres mi único tesoro Marequita, Marequita Marequita Marequita, Marequita 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 Para ti, mira, yo tengo una casita Con muchas flores y mucho amor Oye, negra linda, mira, no me rompas el corazón Marequita, Marequita Marequita Marequita, Marequita 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 Ven, Mariquita Ven, Mariquita Ven, Mariquita Oye, ven y ven y ven y ven y ven, Mariquita Ven, Mariquita Oye, negrita, vente conmigo a Guaracha Ven, Mariquita Ay, no me dejes sola, mira, negrita Porque me vas a hacer llorar Ven, Mariquita Ven, Mariquita Ven, Mariquita Ven, Mariquita Ven, Mariquita Oye, negrita, vente conmigo a relajar Ven, Mariquita Ven, Mariquita ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!